El Atlético Nacional, mi papá fundó el equipo cuando estaba aquí en los 50's y cuando jugaban en la National con todos los europeos y se inició el equipo en esos entonces, estuvo 30 años y desapareció unos 10, 15 años y fue cuando volvimos a reintroducir el equipo. Con este 7, gracias a Dios, la unidad del equipo, tenemos una gran base que es la directiva, los jugadores y el entrenador, entonces todos unidos, la directiva apoya al entrenador y a los jugadores, el entrenador es el que mantiene la disciplina y los jugadores ponen su parte. Se nos empezó a complicar, una vez el 3-0 ellos ya no tenían nada más que empujar los números para arriba y tratar de atacar, entonces cambió completamente el partido en que cuando ellos estaban parados bien atrás defensivamente, podíamos agarrar el balón, detenerlo y avanzar. Cuando ellos fueron abajo 3-0 empezaron a empujar los números para arriba, excelente, excelente, mejor es lo que tiene, es que esta liga ya ha llegado a números así tan grandes que se requiere jugar en estadios así, porque es cualquier cosa, donde sea que juntas dos mil personas va a haber algo mal, va a haber algo, un peligro.